Si tienes un computador o cualquier equipo electrónico y te preocupa saber qué pasa cuando hay un corte de luz o un pico de voltaje, quédate porque vamos a hablar de las UPS. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes? Y sobre todo, ¿cómo escoger la mejor para tu computadora? Probablemente hayas escuchado que una UPS es muy buena para tu computadora, pero ¿qué son realmente y cómo funcionan? Bueno, si alguna vez has tenido que reiniciar tu computador o peor aún, has perdido un trabajo porque se fue la luz de repente, una UPS es lo que necesitas. Si hay un corte de luz, te da unos minutos adicionales gracias a su batería para que puedas guardar tu trabajo y apagar el equipo de forma segura. Imagínate que estás en la partida de un videojuego o terminando un proyecto importante y la luz se va de golpe. Sin una de estas, tu PC se apaga de inmediato, perdiendo todo lo que no habías guardado. Con una UPS tienes tiempo de reaccionar, salvar la partida o terminar el proyecto que estás haciendo. Ahora que ya sabemos qué hace una UPS, hablemos de lo importante que es tener una. No solo te ayudan en los cortes de energía, sino que protegen tu equipo en los picos de voltaje y las caídas de corriente. Estos cambios bruscos pueden dañar componentes críticos de tu computador, como la fuente de poder, la tarjeta madre, las memorias o la unidad sólida, y reemplazarlos puede ser muy costoso. Así que básicamente es como una especie de seguro para tu equipo. Y ojo, aunque no te des cuenta, los picos de voltaje son más comunes de lo que parece. Existen tipos de UPS, y aunque esto puede sonar técnico, te lo voy a hacer muy fácil. Es la opción más básica, se activa solo cuando se va la luz y no corrigen los cambios de voltaje si tienes energía estable. Este tipo de UPS es buena si solo quieres algo sencillo para cortes ocasionales. Y como dato curioso, también existen UPS pequeñitas, especiales para routers o cámaras de vigilancia. Este tipo es un poco más avanzado y tiene la capacidad de regular las variaciones del voltaje sin necesidad de pasarse a la batería. Así protege mejor tu equipo en lugares donde la electricidad tienda a fluctuar. Este es el modelo Premium de UPS. Mantiene tu equipo protegido de cualquier variación de voltaje ya que siempre está activa. Es ideal si tienes equipos que son muy sensibles o si buscas la máxima protección para tu dispositivo. Bueno, pero ¿cuál elegido? Eso depende de tu equipo. Si tienes un computador para tareas básicas, una de respaldo es suficiente. Pero si eres gamer, trabajas con datos importantes o tienes equipos caros, una UPS interactiva o de doble conversión es mucho mejor opción. Ahora necesitas saber cuánta energía necesitas para tus dispositivos. Se miden en voltiamperios y en vatios. Sí, yo sé que son muchos tecnicismos, pero ya te lo explico. Hay calculadoras online donde puedes poner todos tus dispositivos y te dirán qué capacidad de UPS necesitas. Así que no te preocupes si tú esto te parece un tema. Otro aspecto importante, ¿cuánto tiempo te dará una UPS en caso de un apagón? Aquí no estamos hablando de horas, sino de minutos. Generalmente, una UPS te da entre 5 y 15 minutos dependiendo del consumo de tu equipo y la capacidad de la UPS. Esto es más que suficiente para guardar tu trabajo y apagar la computadora de manera segura. Y si solo tienes un breve corte de luz, la UPS mantendrá tu PC prendida sin ningún problema. Sin embargo, siempre guarda tu trabajo o partida por si las mozas. Ahora que ya tienes la información, te estarás preguntando cuánto te va a costar esta inversión. Te digo que te puede costar alrededor de 50 dólares hasta 300 dólares. En la descripción te dejo un link donde puedes verificar los precios. ¿Puede que aún te preguntes, ¿vale la pena hacer esta inversión? La respuesta es un rotundo sí, piensa en ella como un seguro. Y bueno, eso es todo lo que necesitas saber para tomar una decisión informada. Si te gustó el video, dale like y mientras te decides, nos vemos en 8 días.